¿Qué es el Taller de Retrato Documental? Este taller lo titulé Taller de Retrato Documental. Está enmarcado dentro del Programa de Derechos Humanos de la Ciudad de México y trabajamos muy de cerca con el Instituto de Reinserción Social. Son cinco retratos documentales de máximo 15 minutos. Entonces el objetivo es el llegar al Teatro de la Ciudad este 29 de noviembre. Se van a proyectar los cortos y se van a musicalizar por la Big Bang de Rock Sur Oriente. Cada uno escogió qué elementos narrativos quiere para su retrato y en ese sentido estamos trabajando la estructura de cada retrato. Esto se trata de mi retrato, el hablarle el parte de cómo empecé yo la delincuencia, qué pasó cuando estaba yo en la delincuencia, por qué caí en la reclusorio, cómo viví en el reclusorio, qué hice después de que salí del reclusorio y cómo estoy viviendo hoy. Es muy interesante y muy enriquecedor para el grupo que todos estén en diferentes procesos, pero también al mismo tiempo que todos compartan una historia de vida desde mi punto de vista, muy desde el presente y hacia adelante, y muy luminosa también, las cinco historias son muy poderosas. En este taller es mi introspección a revisar, a revisarme, a echarle una mirada a esa persona que fui en algún momento y que soy ahora, y que ha sido un trabajo constante también, y que eso me sirvió para ser lo que soy hoy. Y creo que hay mucho desconocimiento por parte de la sociedad en general de lo que significa vivir en la cárcel, y de todos los códigos, y también creo que es muy importante, o al menos para mí ha sido muy importante y muy emotivo poder tener o construir una amistad con estas personas, con ellos, y decir, pues sí, es una parte de su vida, o sea, quitar estigmas, quitar prejuicios, y realmente ver a la persona que tienes enfrente, que esa es una parte de su vida, no es lo más importante, y los hace ser quienes son, pero no son esos, o no son solo eso, y eso es muy importante. ¡Gracias!